¿A mí me están siguiendo? ¿A dónde? ¿Dónde estamos? ¡Garale! Yo creo que es ese 9.18 ¡Garale! ¡Garale! Me diste el pecado y no sé si acaso es el pecado Nos mandamos cerca Yo voy a grabar una pistola y puedo regresar ¡Hijo de puta! ¡Garale! 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 yo tuve que grabar una escopeta no está mi enemigo lo echaste ya se lo echaron a este dale un coscorón no tienes no tienes la tapita no 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 la tapa la olla la olla el sartén pues al sartén ahí hay otro hijo de tu madre ya ahorita estoy grabando una granadita ya no hay nadie aquí en pecado a lo mejor queda una o dos personas pero ya casi no hay gente vamos para allá pues la madre es uno la madre es uno No, Nobertú está por allá Ay, ya mire, un pendejo Toma Échatelo Ay, ya mire echaron también buey para la misma o sí 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 o sí yo me lo eché ya pero como lo más te voy es el primero de la lista banca no hay ni uno más acá está no tiene acabo de soltar una pistola loca en esta no corte hoy no encontré no encontré y tabaco no te los noqueas con el sartén será que por acá hay más ah ah hijo de puta no puede no le Bien, ahí ya mate a cuatro Pero está todo tranquilo Por aquí No hay nada, Dani Con su madre Pues Se me hace que mire uno por acá Acá tengo un M416 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 ¿Qué te lo echaste? ¿Qué me lo voy a echar? Ya se murió el pendejo No, pero el de acá sí ¿Estás viniendo por acá? ¿Qué balas quieres? Acá hay un UMP9 Acá hay puros milímetros Acá, acá estás, acá está cerquita de mi bebé nave loca Acá está, ve Acá ve Espera, está en esa cajita Acá está, acá ve Acá te lo mostré, acá estaba Acá la caja estaba Ya lo agarraste, coño Acá hay otro No, no agarré scope ¿Tú tienes un scope? ¿Cuál son? Acá, acá hay un Acá hay un UMP Pero no sé si ese UMP tiene algo ya lo chequeaste pues vamos más a crear esta casita de acá ahorita ahorita conseguí el level 3 bug van a querer gastar estoy aquí en la camioneta soy yo el que si ahorita ahí voy soy yo el que estaba vigilando estas cosas por acá ahí viene un pendejo viene un pendejo por acá ve acá ve ahí está ya no me lo eché puta puta hue puta de saca hue puta ya me lo mate ya están hasta allá ve 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 hue puta hue puta fuck se gastaron mis balas pues ya me bajé todos acá y yo no estoy vacilando acá te estoy diciendo no yo tengo no voy no tengo ni un scope no tengo un 2 times con tengo tan siquiera me ayuda ese 2 times fuck viste como nos 9 milímetros fuck yo estoy usando voy solo tengo 37 pero yo lo estoy usando putas solo quedan 22 amigos no ve solo quedan cuantos quedan 21 que tal ahí está hechata la verga por ahí viene un pendejo viene un pendejo pues como es full todo erst es dad 2 1 2 2 2 2 Puta Allá Allá si me los rushearon Cubrans ¿Conseguiste? ¿Conseguiste bala? Hijo de puta ¿Dónde estás disparando? Por su verga Fuck ustedes se los rushearon Yo tengo uno de dos Nope El sorpresa no le hace a un pin ahí ¿Verdad? Yo lo estoy usando Dame lo acá Yo creo que da nada Por acá yo no veo nada de estas cajitas Vamos a ver acá Sube tu cocôs Vamos Ahí Ahí es americano No se me No se me No se me No se me Estaban por allá Estaban por allá Sos chihuahua putas Ahí están por allá Verga Verga No veo nada Hijo de puta Ya me lo bajé Ya me lo bajé Espérate Ven que me lo voy a matar Buah Buah Ya te lo echaste Ahí está Ahí está Ahí está Están disparando Están disparando Ya me lo bajé Ya me lo bajé Ya me lo bajé ¿Qué es? Ya no tengo scope de 8 Solo nos queda un pendejito Busquenlo Busquenlo El que lo mata Matió El que lo mata Es winner Guay está disparando Hijo de la verga Te lo echaste F*** guay Está legal Hijo de la verga